Referirme a una decisión, a mi modo de ver, no solamente muy positiva, sino muy alentadora, muy refrescante en estos días. Me refiero a la decisión que ha tomado el Ejecutivo Nacional de devolverle a sus legítimos dueños el Zambil de la Candelaria. Me parece que es una decisión positiva que marca al menos una señal de rectificaciones en los distintos campos, sobre todo en ese campo económico, que la devolución del Zambil, la Candelaria, sea el inicio de un proceso de rectificaciones más profundas en el ámbito económico que signifique la devolución de otras empresas expropiadas u ocupadas, que signifiquen, bueno, la admisión y la rectificación de aquellos errores en materia económica que ya hemos visto, algunos se han corregido, pero otros persisten. Por ejemplo, que se redefina el rol de la banca, que se baje el encaje legal, que se generen condiciones para que el crédito se estimule. En fin, que vayamos a un conjunto de medidas que muestren al país precisamente en una tónica de mejora de su situación económica y además que alienten a muchos venezolanos que están pasando también dificultades en el exterior a mirar hacia el país y pensar en el regreso. Creo que esas son las medidas que la ciudadanía saluda, más allá de las razones, más allá de eso y que no sean medidas espasmódicas, que sean medidas que se mantengan en el tiempo, que den una señal de confianza, eso que los empresarios piden para invertir en un país que vivimos toda la vida escuchando, confianza, hay que generar confianza. Bueno, esa medida abre una puerta de confianza y debe ser saludada sin ningún tipo de titubeos. La saludo, me parece que es una medida positiva. Igualmente, bueno, en materia de diálogo, saludo todas esas iniciativas, como lo he dicho ya en otros momentos y que, bueno, esto también se extienda hacia la posibilidad de resolver el tema de los presos políticos. Lo planteo siempre porque, bueno, está el caso, por ejemplo, de Eudis Girot, está el caso de Rodney Álvarez, trabajadores presos, ¿verdad? Sería una señal excelente que el gobierno tomara la decisión de dictarles una medida.